Google Earth ha publicado 193 videos de 10 y 13 segundos que muestran cómo ha cambiado nuestro planeta en los últimos 32 años. En apenas pocos segundos podemos ver los efectos del calentamiento global, provocados por la actividad humana, evidenciando grandes lagos que se han secado, selvas tropicales deforestadas, glaciares que han desaparecido y zonas costeras que las ha eguido el mar. En estos pequeños timelapse con vista satelital podemos ver el crecimiento de las ciudades pero también los efectos devastadores. En el video se puede ver cómo las ciudades no dejan de crecer mientras que la naturaleza se deteriora. Muchos piensan que el cambio climático es algo que iba a suceder tarde o temprano, pero el hombre lo ha acelerado. Unos lo llaman evolución, otros lo llaman destrucción. Sea cual sea la razón, tenemos que tomar conciencia que al ser parte de este planeta también somos parte de sus problemas. La tierra no dejará de existir, se adaptará y se regenerará, pero nosotros, ¿cuál será nuestro destino? Juzguen ustedes mismos. Gracias.